Hola hola que tal mis amigos como están saludos para todos ustedes el día de hoy estamos con otro video más amigos el día de hoy amigos vamos a preparar unas ricas gorditas de chicharrón los ingredientes son miren yo tengo el chicharrón ya aquí picado lo piqué en pedazos pequeños y la salsa salsa verde miren amigos vamos con una salsa verde la crema la crema la que sea de su preferencia ustedes yo uso es la lala amigos y el queso el queso es seco molido y ustedes también el queso a su preferencia pueden ponerle queso fresco amigos o el que ustedes gusten y la lechuga la lechuga ya la tengo lista ya está picadita miren ya está bien picadita bien verde y aquí está la minsa la maseca lo que ustedes usen amigos masa maseca minsa bueno yo le voy a agregar una cucharadita de harina de todo uso yo le agrego para que la masa quede más manejable más suavecita y le vamos a agregar una pizquita de sal amigos para que le dé el sabor le refine la masa bueno amigos vamos a amasar la masa le vamos a agregar agua por supuesto con las manos bien limpias vamos a amasar la masa y les mostramos amigos cuando ya tengamos la masa una textura buena para hacer las tortillas va a ser para las gorditas de chicharrón amigos miren aquí tengo el chicharrón y los demás ingredientes amigos para hacer esas ricas gorditas amigos estamos preparando aquí la masa para hacer las ricas gorditas les mostramos cuando la masa esté lista amigos así es que espero que les guste lo que yo les voy a preparar hoy le den like suscríbanse todos sean bienvenidos saludos para todos de donde quiera que nos vean amigos donde vean este vídeo saludos para todos y muchas gracias por ver nuestros vídeos amigos esperemos que nos apoyen mirar a nuestros vídeos amigos así es que vamos a hacer las ricas gorditas vamos a al siguiente paso amigos bueno amigos la masa miren ya está lista lo que vamos a hacer ahora es preparar las gorditas el chicharrón está aquí también listo la masa está lista para hacer las gorditas de chicharrón por lo mientras la cazuela se está calentando miren la cazuela se está calentando con bastante aceite amigos miren tiene que ser porque se van a freír las gorditas si se usa mucho aceite pero es que es así para freír las gorditas amigos es que vamos a preparar las gorditas gorditas de chicharrón miren la masa lo que es casi lo del puño que agarra y para rellenarlo adentro miren yo lo que hago es así con el puño mismo yo le abro así y le pongo una cucharada de chicharrón el chicharrón amigos es al gusto como ustedes quieran quieren agregarle más quieren agregarle menos verdad es al gusto y para cerrarle yo lo que hago es así miren bueno verdad uno se acomoda como uno puede yo quizás de esta manera quizás ustedes de otra manera y de ahí pues le dan vuelta primero lo como taparlo bien el chicharrón darle vuelta darle vuelta hasta que uno sienta que el chicharrón ya está verdad entonces ya uno le va dando vuelta a uno así haciendo la gordita yo lo puedo hacer así a mano y muchos lo hacen en la tortillera amigos así que espero que les guste lo que yo le estoy preparando amigos unas ricas gorditas de chicharrón de gruesos como ustedes quieran amigos miren el mío porque son gorditas de chicharrón miren aquí está el chicharrón tiene el chicharrón así es que vamos a hacer más y las vamos a freír ahorita le mostramos amigos miren vamos a hacer otra le voy a voy a hacer otra más amigos miren la masa es lo que quepa el puño para mí yo así hago las gorditas miren no muy grande es lo de su puño de usted de cada quien miren el puño de uno y ya de ahí uno lo que yo hago es esto para ponerle el chicharrón yo le pongo una cucharada sopera miren así y ya uno lo acomoda para cerrarle lo va cerrando uno bueno amigos espero que les guste lo que yo les estoy compartiendo preparando unas ricas gorditas de chicharrón si uno ya le dio vuelta así miren bien como que uno sabe que se siente que el chicharrón ya está adentro ya uno le va dando forma para hacer la gordita lo va volteando uno como uno sienta la mano se siente donde está más grueso el chicharrón o la masa miren miren amigos esta ya está lista otra nueva más miren ya estamos con la número 2 miren y las vamos a freír amigos de grueso es como ustedes gusten o de grande igual como ustedes gusten miren yo es lo que lo que es la palma de la mano no es muy grande una gordita vamos a prepararlas así es que vamos a hacer las demás y les mostramos amigos bueno el aceite ya tenemos la gordita preparada vamos a ponerlas a freír amigos como les dije amigos tiene que tener bastante aceite para que se frían las ricas gorditas de chicharrón miren aquí la estamos preparando las gorditas de chicharrón nos vamos a estar un poquito moviendo para que se frían las gorditas de chicharrón las vamos a dejar que se frían ahí y vamos después las vamos a voltear pero miren tiene que estar bastante aceite para que la gordita se fría y el aceite que esté bien caliente como ahorita ya se calentó lo vamos a poner al fuego bajo para que o sea no tampoco se vayan a quemar miren así están quedando ya volteamos una vamos a voltear otra nomás que tenéis que tener uno cuidado amigos para que uno no se vaya a quemar y si le falta pues la vuelve a voltear uno porque tiene que tener con cuidado miren miren como están quedando las gorditas de chicharrón vamos a estarlas chequeando que no se nos quemen que queden bien doraditas tenemos que tener mucho cuidado para no quemarnos porque el aceite pues está caliente verdad o brinca vamos a estar chequeando que se doren bien bonitas las gorditas de chicharrón así que espero que les guste denle like amigos denle like no se olviden de suscribirse a los nuevos bienvenidos sean todos si es que les estoy compartiendo hoy esta idea o receta de gorditas de chicharrón ok mis amigos muchas gracias por ver los vídeos sigan viendo todos los vídeos amigos y compartan con sus amistades con sus amigos son sus hermanas bueno con toda la familia para que otros vean mis recetas amigos y me ayuden ustedes a compartir estas ricas recetas que yo les estoy dando la idea para que preparen unas ricas gorditas de chicharrón bueno miren estas gorditas ya están listas miren que se miran bien doraditas miren las vamos a dejar que se oscurran bien y las vamos a poner aquí con una servilleta va un absorbente para la grasa y las vamos a dejar que se oscurran bien doraditas miren que están bien doraditas bien amarillitas y las vamos a preparar estas ricas gorditas de chicharrón así están quedando estas ricas gorditas de chicharrón amigos espero que les guste esta idea mía o receta amigos si es que denle like y compartan amigos compartan bueno amigos las gorditas de chicharrón ya están listas los vamos a cortar para preparar a estas ricas gorditas de chicharrón miren que se cortan fácilmente ahorita les mostramos amigos miren están calientitas miren vamos a prepararlos le vamos a agregar la lechuga amigos lo voy a agarrar con la mano porque mis manos están limpias estoy preparando todas las gorditas aquí con a poner los ingredientes vamos a agregarle lechuga lechuga es al gusto disculpe que se me cae pero pues la que hacemos son gorditas de chicharrón vamos a agregarle la salsa la salsa es al gusto como uno quiera amigos el queso el queso igual es al gusto como uno le guste verdad amigos y por último vamos a agregarle la crema la crema también es al gusto es como ustedes quieran de mucho de crema para hacer estas ricas gorditas amigos vamos a agregarle una poquita de salsa más para que se mire la salsa verde con aquí con la gordita bien miren vamos a miren amigos miren que rica gordita vamos a preparar otra ya la corte también miren miren que se abren fácilmente miren vamos a agregarle igual lechuga como les dije amigos es al gusto como ustedes quieran cual le quieran agregar primero la salsa la crema verdad es al gusto amigos que esto está bien delicioso miren la cremita es al gusto yo lo que uso es la crema lala ya ustedes dependiendo es al gusto de cada quien amigos como ustedes prefieran vamos a agregarle aca otra más y voy a preparar una más ya la corte ya la corte ya la tengo lista aquí miren esta le voy a agregar primero la salsa es al gusto amigos el quesito el queso es al gusto la crema igual quieren ponerle mucho quieren agregarle poquito amigos es al gusto amigos si es que se los recomiendo estas gorditas amigos están bien ricas y deliciosas vamos a preparar otra amigos otra vamos a preparar otra gordita de chicharrón miren amigos qué rico y delicioso miren amigos qué rico y delicioso miren así quedó estas ricas gorditas el platillo de hoy espero que les guste lo que yo le estoy preparando amigos el día de hoy gorditas de chicharrón ustedes le pueden agregar lo que ustedes gusten amigos pueden tener salsa verde salsa de jitomate salsa de ajo bueno amigos es al gusto mis amigos estamos aquí compartiéndoles estas ricas gorditas de chicharrón con su lechuga con su salsa su salsa su quesito la crema y las miren aquí están las gorditas de chicharrón bueno amigos creo que ha sido todo por hoy espero que le den like suscríbanse y amigos comenten como lo han preparado ustedes espero que les guste suscríbanse comenten amigos como lo preparan yo sé que estas gorditas yo las preparé sencillas pero bien ricas y quien es nuevo espero que muchas gracias por ver los videos amigos bienvenidos sean todos los que están suscritos los suscriptores muchas gracias y los nuevos bienvenidos sean y todos son bienvenidos bueno amigos ha sido todo por hoy cuídense mucho nos vemos en el próximo video amigos cuídense mucho amigos hasta pronto amigos gracias